¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, de la marcha general! ¡Que sigueonly, наверное! ¡Por la noche! Si estás pensando, quiero sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros, iniciamos la legisla. Muchos sabrás, cuánto te quise. ¡Ustedes! ¡Me enamores de ti! ¡Me enamores de ti! Somos la unión El aire es contigo, su parada Si me pude creciendo mi corazón Llorarás, reportando El aire es contigo, su parada Si me pude creciendo mi corazón Llorarás, reportando Muy bien, espectacular presentación De mis queridos amigos de los Caporales Amovil, Virial, Lima Por el lado derecho, chicos Muy bien, bonita participación Puntaje de nuestro curado número uno 22 puntos Curado número dos, 19 puntos Y curado número tres, 22 puntos Amovil, Lima Hace un total de 63 puntos Ahora continuamos Con la siguiente familia artística Los chicos de Integración cultural Esencia ardiente Bloque A Adelante, chicos, por favor Ahí está su barrita, también avenida Por el lado izquierdo ¿Dónde está la barra? La barra, chicos, por favor Esa barra Muy bien, chicos, a darlo todo Como ustedes ya saben hacerlo Y arrancamos en 3, 2, 1 Música, por favor La barra, chicos, a darlo todo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arjiente! ¡Excelente chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Se despiden de la pista de baile! ¡Aplausos! ¡Muy bien chicos! ¡Con siempre! ¡Maravillosos! Tenemos el puntaje ¡Produro número 1! ¡23 puntos! ¡Atención! ¡Produro número 2! ¡21 puntos! ¡Produro número 3! ¡22 puntos! ¡Pisleite! ¡Muy bien! haciendo un total de sesenta y seis puntos no se sabe sesenta y seis puntos y ahora sí, continuamos con nuestros amigos de, atención griseños prepárense, tengo que avisarles claro que sí, avisarles para que realicen sus bombos, sus platillos como la tribuna se levanta porque ya nos tenemos aquí a la fraternidad artística brisas, ya la saben ya la saben, brisas peruanas, fuerza y devoción, el yapismo de baile y arrancamos con todo chicos en tres, dos, uno fuerza briseños brisas sabes que te quiero gracias a los sueños en mi vida de tu entrego por mi miedo por mi mano mi amor de Israel No tengas miedo, mamá ¡Oh, my God! ¡Mi Señor! ¡Fuebra, fíjate! ¡Fuebra, fíjate! ¡Fuebra, fíjate! Yo quiero vivirlo, ser feliz, olvidarás hasta aquí sin perdonar el corazón. Y no lo ves, cantando entre todos sin temor. Vivo amor, yo te voy a ciego amar, ciego amor, que no olvides que no soy. Vivo amor, yo te voy a ciego amar, ciego amor, que no olvides 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 que no olv ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal el final? Ahora sí, puntaje, jurado número 1 23 puntos Jurado número 2 22 puntos Y jurado número 3 22 puntos Haciendo un total Para brisas peruanas De 67 puntazos Vamos a ver Porque aún nos falta una agrupación Y ya los tenemos Atención, ahora sí vamos a llamar Para que la barra se prepara de una fuerza Ok, de pie chicos con todo Y recibamos con fuertes aplausos Al balón de artístico Una fuerza Incompetencia Y a paso seguro Llevan a la pista de barrio De esto depende Su pase a la finalidad Muy bien, atención Arrancamos En 3, 2, 1 Una fuerza en competencia Fuerza caporal Ahora sí ¡Vamos! Baño Báño 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 Báyan ¡Báño Báñame La linda Báñe Jai D go V由 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Un total de 67 puntos para nuestros amigos de Virgen del Carmen Capodales de Antalto. Continuamos ahora. Ahora sí, amigos biseños, estarán listos. Imagino yo, asumo yo. Muy bien, arrancamos entonces y le damos la bienvenida a la fraternidad artística, brisas peruanas, lo que ve. ¡Vamos con todo! e iniciamos con el conteo en tres, dos, uno Brisas Peruanas en competencia y una de las canciones que también habla de mucho del sentimiento es aquella que dice Medio y Grasa Sentirás Y me amaste con toda ternura Y sentirás como en el alma cuando se marchita sangra y agotía Por la herida Ven y baila ¡Este caporal! ¡Este caporal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente participación de Brisas Peruanas Bloque B! ¡Puntaje! ¡Jurado número 1! ¡23 puntos! ¡Jurado número 2! ¡23 puntos! ¡Y jurado número 3! ¡22 puntos para Brisas Peruanas Bloque B! ¡Y no se sienten briseños porque continuamos con el Bloque E! ¡Con ustedes nuevamente! ¡La Fraternidad! ¡Brisas Peruanas Bloque A! ¡Ya lo sabemos si tiene la pista de baile antes de ello! ¡Puntaje del Bloque B de Brisas Peruanas 68 puntos! ¡Puntaje total! ¡Ahora sí! ¡Iniciamos este Bloque E! ¡Jurado número regresivo en 3! ¡Ok! ¡3, 2, 1! ¡Risas Peruanas Bloque A! ¡Co-5! ¡Necesamos este Bloque! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Increíble! Mis amigos de Brisas Peruanas Bloque a lo máximo Puntuación chicos por el lado derecho Puntaje número uno Veintitrés, jurado número dos Puntaje veintidós puntos Y jurado número tres, veintitrés puntos Brisas Peruanas Hace un total de sesenta y ocho puntos Continuamos ¿Dónde están mis amigos de Esencia Ardiente? Que se preparen Ahora sí, porque los recibimos Ya están aquí Esencia Ardiente Bloque ve en competencia Y rezamos con peo En tres, dos, uno Esencia Ardiente Y rezamos con peo Bien, ya está. Y rezamos con peo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Yo siento a alguien, mi voluntad, que soy feliz, que siento amor, no hago vivir. Yo siento a alguien, mi voluntad, que soy feliz, 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 que soy feliz. ¡Muy bien! Maravillosa presentación de Esencia Ardiente en esta final de infarto. Por aquí, chicos, por el lado derecho, nos vamos retirando y puntaje de nuestro jurado uno, veintitrés puntos, para el número dos, veintitrés y veintidós puntos. Esencia Ardiente hace un total de sesenta y ocho puntazos. Continuamos ahora y prepárense la barriga de una fuerza porque ya lo sanamos aquí a nuestros amigos de manera artística. ¡Una fuerza en competencia! Y arranjamos rápidamente en tres, dos, uno. ¡Una fuerza en competencia! ¡Una fuerza! ¡Una fuerza! La canción vamos a cantarla juntos. 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 La canción. La canción vamos a cantarla juntos. ¡Gracias! 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 No, nos faltan a nuestros amigos de este... ¿Dónde están mis amigos?